¿Qué es Simbalta y para qué se utiliza? Simbalta contiene el principio activo duloxetina. Simbalta aumenta los niveles de serotonina y noradrenalina en el sistema nervioso. Simbalta se emplea en adultos para tratar la depresión, el trastorno de ansiedad generalizada, sensación crónica de ansiedad o nerviosismo, el dolor neuropático diabético, a menudo descrito como quemazón, dolor punzante, como pinchazos, escosor, o como un calambre eléctrico. Puede haber una pérdida de sensibilidad en el área afectada, o puede ocurrir que al tocar la zona o ponerla en contacto con calor, frío o presión se produzca dolor. Simbalta comienza a actuar en la mayoría de personas con depresión o ansiedad a las dos semanas tras haber comenzado el tratamiento, pero pueden pasar entre dos y cuatro semanas hasta que comience a sentirse mejor. Informe a su médico si no nota mejoría tras este tiempo. Su médico puede seguir dándole simbalta cuando se encuentre mejor para prevenir que su depresión o ansiedad vuelva a aparecer. En las personas con dolor neuropático diabético pueden pasar algunas semanas antes de que comience a encontrarse mejor. Consulte a su médico si no se encuentra mejor a los dos meses. ¿Cuándo tomar simbalta? No tome simbalta si Es alérgico a duloxetina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento. Tiene insuficiencia hepática. Tiene insuficiencia renal grave. Está tomando o ha tomado en los últimos 14 días otro medicamento conocido como inhibidor de la monoaminoxidasa, IMAO. Está tomando fluvoxamina, que se utiliza normalmente para tratar la depresión, ciprofloxacino o enoxacino, que se utilizan en el tratamiento de algunas infecciones. Consulte a su médico si tiene tensión arterial alta o una enfermedad cardíaca. Su médico le indicará si debe tomar simbalta. Advertencias y precauciones Simbalta puede no ser adecuado para usted por las siguientes razones. Consulte a su médico antes de tomar simbalta si Está usando otros medicamentos para tratar la depresión. Está tomando hierba de San Juan, un tratamiento a base de plantas, y Pericumperforatum. Tiene alguna enfermedad del riñón. Ha sufrido convulsiones, ataques epilépticos. Ha sufrido manía. Sufre trastorno bipolar. Tiene problemas oculares, como algunos tipos de glaucoma, presión ocular incrementada. Ha tenido problemas hemorrágicos, tendencia a desarrollar hematomas, especialmente si está embarazada. Tiene riesgo de tener niveles bajos de sodio, por ejemplo si está tomando diuréticos, especialmente si es usted una persona de edad avanzada. Está en tratamiento con otros medicamentos que puedan producir daños en el hígado. Está tomando otros medicamentos que contengan duloxetina. Simbalta puede provocar una sensación de inquietud o incapacidad para permanecer sentado o estar quieto. Si esto le sucede debe comunicárselo a su médico. Algunos medicamentos del grupo al que pertenece Simbalta, llamados Isras barra Irsn, pueden causar síntomas de disfunción sexual. En algunos casos, estos síntomas persisten después de suspender el tratamiento. Pensamientos de suicidio y empeoramiento de su depresión o trastorno de ansiedad. Si se encuentra deprimido o padece trastornos de ansiedad, puede en ocasiones tener pensamientos de autolesión o de suicidio. Estos pensamientos pueden verse incrementados al principio del tratamiento con antidepresivos, puesto que todos estos medicamentos tardan un tiempo en ejercer su efecto, normalmente unas dos semanas pero a veces más tiempo. Es más probable que tenga pensamientos de este tipo si ha tenido previamente pensamientos de autolesión o suicidio. Es un adulto joven. Existe información procedente de ensayos clínicos, que ha mostrado un riesgo aumentado de comportamiento suicida en adultos menores de 25 años que padecen un trastorno psiquiátrico y que están siendo tratados con antidepresivos. Contacte con su médico o diríjase directamente al hospital en el momento que tenga cualquier pensamiento de autolesión o de suicidio. Puede ser útil que le comente a un familiar o amigo cercano que se encuentra deprimido o que padece un trastorno de ansiedad, y pedirles que lean este prospecto. Puede pedirles que le digan si notan que su depresión o ansiedad está empeorando, o si están preocupados por cambios en su comportamiento. Niños y adolescentes menores de 18 años. Simbalta normalmente no debe usarse en niños y adolescentes menores de 18 años. Además, debe saber que los pacientes menores de 18 años cuando toman esta clase de medicamentos tienen un riesgo incrementado de aparición de efectos secundarios tales como intento de suicidio, pensamientos suicidas y hostilidad, predominantemente agresión, comportamiento oposicionista e ira. A pesar de esto su médico puede prescribir Simbalta a pacientes menores de 18 años porque decida que puede ser beneficioso para el paciente. Si su médico ha prescrito Simbalta a un paciente menor de 18 años y usted quiere hablar sobre ello, por favor vuelva al médico. Usted debe informar a su médico si alguno de los síntomas arriba indicados aparece o empeora en pacientes menores de 18 años que estén tomando Simbalta. Además, en este grupo de edad todavía no se han demostrado los efectos de seguridad a largo plazo de Simbalta relacionados con el crecimiento, maduración y desarrollo cognitivo y del comportamiento. Uso de Simbalta con otros medicamentos. Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta. El componente principal de Simbalta, duloxetina, se utiliza en otros medicamentos para otros tratamientos. Dolor neuropático diabético, depresión, ansiedad e incontinencia urinaria. Se debe evitar utilizar más de uno de estos medicamentos al mismo tiempo. Compruebe con su médico si está ya utilizando otros medicamentos que contengan duloxetina. Su médico decidirá si usted puede tomar Simbalta con otros medicamentos. No comience ni deje de utilizar ningún medicamento, incluidos los adquiridos sin receta médica y las plantas medicinales, sin antes consultarlo con su médico. También debe comunicar a su médico si está tomando cualquiera de los siguientes medicamentos. Inhibidores de la monoaminoxidasa, IMAO. No debe tomar Simbalta si está tomando, o ha tomado recientemente, en los últimos 14 días. Otro medicamento antidepresivo conocido como inhibidor de la monoaminoxidasa, IMAO. Como ejemplos de IMAO se incluye hemoclovemida, un antidepresivo, y linezolid, un antibiótico. Tomar un IMAO junto con muchos medicamentos de prescripción médica, incluido Simbalta, puede provocar efectos adversos graves e incluso poner en peligro su vida. Debe esperar al menos 14 días tras la interrupción de un tratamiento con un IMAO antes de tomar Simbalta. De igual modo, debe esperar al menos 5 días después de dejar el tratamiento con Simbalta antes de comenzar el tratamiento con un IMAO. Medicamentos que causan somnolencia, esto incluye los medicamentos recetados por su médico como benzodiazepinas, analgésicos potentes, antipsicóticos, fenobarbital y antihistamínicos. Medicamentos que aumentan los niveles de serotonina, triptanos, tramadol, triptófano, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISR, como paroxetina y fluoxetina, IRN, como en la faxina, antidepresivos tricíclicos, como clomipramina, amitriptilina, petidina, hierba de San Juan e IMAOS, como moclobemida y linesolid. Estos medicamentos aumentan el riesgo de producir efectos adversos, si observa cualquier síntoma poco común cuando utiliza alguno de estos medicamentos junto con Simbalta, debe comunicárselo a su médico. Anticoagulantes orales o antiagregantes plaquetarios, medicamentos que diluyen la sangre o previenen la formación de coágulos en la sangre. Estos medicamentos pueden incrementar el riesgo de sangrado. Toma de Simbalta con alimentos, bebidas y alcohol. Simbalta se puede tomar con o sin comida. Debe tener precaución si toma alcohol cuando esté en tratamiento con Simbalta. Embarazo y lactancia. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Informe a su médico si se queda embarazada o si está intentando quedarse embarazada mientras esté en tratamiento con Simbalta. Únicamente debe utilizar Simbalta después de valorar con su médico los beneficios potenciales y cualquier riesgo potencial para el feto. Asegúrese de que su matrona y o su médico saben que está tomando Simbalta. Otros medicamentos similares, ISR, tomados durante el embarazo, pueden incrementar el riesgo de producir una enfermedad grave en bebés, llamada hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, HPPRN, que hace que el bebé respire más rápidamente y que adquiera una coloración azulada. Estos síntomas comienzan normalmente durante las primeras 24 horas tras el nacimiento del bebé. Si esto le ocurre a su bebé, debería ponerse en contacto inmediatamente con su matrona y o médico. Si toma Simbalta cuando se acerca el final de su embarazo, su bebé puede tener algunos síntomas cuando nazca. Normalmente comienzan en el momento del nacimiento o durante los primeros días tras el nacimiento de su bebé. Entre estos síntomas se pueden incluir músculos débiles, temblores, nerviosismo, que el bebé no se alimente correctamente, problemas con la respiración y convulsiones. Si su bebé tiene cualquiera de estos síntomas cuando haya nacido o si está preocupada por la salud de su bebé, póngase en contacto con su médico o matrona, que le podrán aconsejar. Si toma Simbalta cuando se acerca el final de su embarazo, existe un mayor riesgo de hemorragia vaginal excesiva poco después del nacimiento, especialmente si ha tenido problemas hemorrágicos. Su médico o matrona deben saber que está tomando duloxetina para que le puedan aconsejar. Informe a su médico si está dando el pecho. No se recomienda el uso de Simbalta durante la lactancia. Pida consejo a su médico o farmacéutico. Conducción y uso de máquinas. Durante el tratamiento con Simbalta puede que se sienta somnoliento o mareado. No conduzca ni maneje herramientas o máquinas hasta que sepa cómo le afecta el tratamiento con Simbalta. Simbalta contiene sacarosa. Simbalta contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. ¿Cómo tomar Simbalta? Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas. Simbalta se debe tomar por vía oral. Debe tragar la cápsula entera con agua. Para la depresión y el dolor neuropático diabético, la dosis recomendada de Simbalta es de 60 mg una vez al día, pero su médico le prescribirá la dosis que es mejor para usted. Para el trastorno de ansiedad generalizada. La dosis normal de inicio de Simbalta es de 30 mg una vez al día después de lo cual la mayoría de los pacientes recibirán 60 mg una vez al día, pero su médico le prescribirá la dosis que es mejor para usted. Puede ajustarse la dosis hasta 120 mg al día dependiendo de su respuesta a Simbalta. Para no olvidar la toma de Simbalta, puede serle útil tomarlo a las mismas horas todos los días. Comente con su médico durante cuánto tiempo debe tomar Simbalta. No deje de tomar Simbalta, o cambie su dosis sin consultar con su médico. Es importante tratar su enfermedad de forma adecuada para ayudarle a mejorar. Si no se trata, puede que su enfermedad no desaparezca, y puede llegar a ser más grave y más difícil de tratar. Si toma más Simbalta del que debe. Llame a su médico o farmacéutico inmediatamente si toma más cantidad de Simbalta de la prescrita por su médico. Dentro de los síntomas producidos por una sobredosis se incluyen somnolencia, coma, síndrome serotoninérgico, una reacción rara que puede causar sensación de intensa felicidad, somnolencia, torpeza, inquietud, sensación de estar bebido, fiebre, sudoración o rígidez muscular, convulsiones, vómitos y alta frecuencia cardíaca. Si olvidó tomar Simbalta. Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde. De todas formas, si es la hora de la siguiente dosis, salte la dosis olvidada y tome una dosis única como lo hace normalmente. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. No tome más cantidad de Simbalta de la prescrita para usted en un día. Si interrumpe el tratamiento con Simbalta. No deje de tomar sus cápsulas sin el consejo de su médico aunque se encuentre mejor. Si su médico piensa que usted no necesita seguir tomando Simbalta, el o ella le indicarán que reduzca su dosis durante al menos dos semanas antes de dejar el tratamiento. Algunos pacientes que dejan repentinamente el tratamiento con Simbalta han presentado síntomas tales como Mareos, sensación de hormigueo como pinchazos o sensación de calambre eléctrico, especialmente en la cabeza, alteraciones del sueño, sueños intensos, pesadillas, incapacidad para dormir, fatiga, somnolencia, sensación de inquietud o agitación, sensación de ansiedad. Náuseas o vómitos, temblor, dolores de cabeza, dolor muscular, sensación de irritabilidad, diarrea y sudoración excesiva o vértigo. Estos síntomas normalmente no son importantes y desaparecen en unos pocos días, pero si usted tiene síntomas que sean molestos pida consejo a su médico. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico. Posibles efectos adversos Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Estos efectos normalmente son de leves a moderados y desaparecen, con frecuencia, en unas pocas semanas. Dolor de cabeza, somnolencia. Malestar, náuseas, sequedad de boca. Pérdida de apetito. Dificultad para dormir, sensación de agitación, disminución del deseo sexual, ansiedad, dificultad o incapacidad para tener un orgasmo, sueños inusuales. Mareos, sensación de lentitud, temblor, adormecimiento, incluyendo adormecimiento, picor u hormigueo en la piel. Visión borrosa. Acúfenos, percepción de sonidos en el oído cuando no hay sonido en el exterior. Sentir palpitaciones en el pecho. Aumento de la tensión arterial, rubor. Aumento de bostezos. Estreñimiento, diarrea, dolor de estómago, vómitos, ardor de estómago o indigestión, gases. Aumento de sudoración, erupción, picor. Dolor muscular, espasmos musculares. Dolor al orinar, orinar con frecuencia. Dificultad para conseguir una erección, cambios en la eyaculación. Caídas, mayoritariamente en personas de edad avanzada, fatiga. Pérdida de peso. Aumento de peso. Olanas imp Golf Ola Ola cheering Gracias por ver el video